Escuchen este caso, esto es un Megane 2, ¿sí? Motor K4M 1.6, ya conoce. No pude filmarlo ni documentarlo, ¿por qué? Porque estaba, es el auto de un amigo que vive en el conurbano profundo, ¿sí? Entonces, sacaron un celular ahí, lo sacó a la calle el auto, a la vereda, para tratar de arreglarlo en un barrio, y yo ya estaba cagado entero, así que, ni en pedo, ya bastante que tenía todas las herramientas, y scanners y demás, pero... Así que se los cuento, no arranca, no arranca, esto fue justo, coincide, después de que hace un cambio de distribución, ¿sí? Así que, obviamente, pensó que sería algo relacionado a algún trabajo que hizo el mecánico que hizo el trabajo, dijo que no, que no tenía nada que ver, con lo cual va a que el auto estaba inmovilizado, y que debía llevarlo a una cerrajería. Lo lleva a una cerrajería del automotor, era la tarjeta, vieron que ese es tarjetero, ¿no? Un botón de arranque. Entonces, este muchacho consigue la tarjeta, vale, es bastante cara, porque con el circuito y todo, pero todavía no había podido hacer trabajo, porque el auto no arrancó más. Primero arrancaba y no, a veces sí y no, incluso llegó a llamar una grúa, arrancó, se tuvo que ir hasta la casa, bueno, hasta que un día no arrancó más. Y claro, o sea, lo primero que hago, obviamente, es conectarle el escáner, y decía que la tarjeta tenía poca pila, primer error. Segundo error, que el lector de tarjetas estaba cortocircuito a masa, todo esto en la UCH. Era el único a donde yo me podía comunicar, ¿sí? Con el escáner, era el único módulo con el que tenía comunicación. No había comunicación con la EQ, ni con nada del resto del auto. Bueno, hasta ahí, quilombo extra. Estaba con problema de batería, así que le conectan unos cables para tratar de cargarlo, porque tenía un cargador viejo, que parecía no funcionar, o algo por el estilo. Con lo cual, le hacen puente con otro auto, para cargarlo un poco, y ahí, como que revive un poco, por lo menos, el contacto. O sea, le dabas al botón, y daba contacto. Después de renegar un rato largo, cargando, 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 traigo mi tester de batería, mido la batería, estaba para cambiar. Hasta que, en un momento, toma bastante carga la batería, y puedo acceder a la EQ. Tiene una biblia de errores viejos, nuevos, de todos los colores, así que, más o menos, una fichada general, borro toda la bosta. También hago lo mismo con la UCH. Al rato, vuelve a generar todos los, no los mismos errores de EQ, sino que por lo menos no te leía la tarjeta. La tarjeta es hasta ahí, era un quilombo de tarjeta, quizás un problema de EQ, quizás hasta llegué a ver el CKP, porque no marcaba revoluciones, cuando tuve acceso a la EQ, miré datos en tiempo real, no marcaba RPM. Así que, podían ser errores varios, ¿no? Era bastante, bastante confuso el panorama. Voy nuevamente a la batería, por la duda, miro resistencia de batería, estaba en casi 40 MΩ de resistencia de batería. Con razón, me decía de cambiarla. Así que, anulamos, ya directamente, la sacaron, ¿no? Después de haber revisado la fusilera de motor, que vieron que está metida, que la diseñó ahí, sin culiado. Y sacamos la batería, pusimos la del otro auto, que estaba en buenas condiciones, que era una Moura. Y ahí revive todo, ¿no? Revive todo espectacular, puedo entrar a EQ, puedo borrar todos los errores. Ya no tenía falta de batería, ya no tenía problema de cortocircuito, más al lector, nada. El CKP estaba bañado en aceite, pero no debería ser problema ese, no debería ser porque es magnético. Es inductivo, de dos cables. Así que, hasta ahí, todo bien. Dale, marcha. Apreta el botón, dos vueltas, arranca. Se arma todo lo que se había desarmado, ¿no? Por la duda. El muchacho me dice, vamos a ponerle de vuelta la batería, yo después veo de cambiarla. Pero mira que esa batería está muerta. Bueno, no. Vamos a ponerla porque la última. Pone la batería vieja, que ya tenía carga. Gira, 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 no arranca. Todo el mismo quilombo de nuevo. Saquemos la batería. Pone la batería, pone la otra, pone dos vueltas y arranca. Todo el quilombo estaba en la batería. O fíjate la importancia de tener bien la batería. O sea, la batería puede cargar, puede estar cargada, puede tener incluso capacidad de arranque. Pero si está muerta por dentro, o sea, la resistencia se genera por productos químicos que se generan dentro de la batería. Y se empieza a tomar resistencia. La única manera de medir esa resistencia es con un tester especial para baterías. Hay otros métodos con pinza amperométrica y demás, pero ya hay que hacer cálculos, hacer varias mediciones. La resistencia interna tiene que tender a cero. Pero en la práctica nunca sucede. Siempre salen del que te la vende, del proveedor, ya con algo de resistencia. 3, 4 megaohmios. Si llega a pasar de los 7, 8, ya hay que empezar a pensar en cambiarla. Y obviamente que si llega a los 10 ya está para acá. Esta tenía cerca de 40 megaohmios. O sea, que es una barbaridad. Eso genera un ruido eléctrico que despelotaba todo el sistema. Así que en esto nuevo, que tiene mucha electrónica, siempre la batería, mientras esté cargada, nadie la toma en cuenta. Mientras tenga carga y que vea que se enciende el audio, nadie la toma en cuenta. Lo miden con un multímetro y no es suficiente. Así que es importante tener un tester de baterías. Lo primero que hay que hacer es medir. Cuando tienen estos problemas que son un quilombo bastante random. Es más, te mareas porque no sabes por dónde empezar. Es probable que tengas problemas de mugre eléctrica. Así que, importancia de la batería. Nos vemos.